Música Supiera lo que está escondido en el lugar profundo de mi corazón Que hermosa no lo despreciara con el vano orgullo de tu pretensión Supiera lo que está escondido en el lugar profundo de mi corazón Que hermosa no lo despreciara con el vano orgullo de tu pretensión Y es un bolsito de amor con un aroma a querer Que tiene mi corazón pa' regalarte mujer En el rincón de este bolso hay un capullo escondido Que me es una pura esperanza y me tiene enternecido Música Música Si supiera lo que está escondido en el lugar profundo de mi corazón Que hermosa no lo despreciara con el vano orgullo de tu pretensión Si supiera lo que está escondido en el lugar profundo de mi corazón Que hermosa no lo despreciara con el vano orgullo de tu pretensión Y es un bolsito de amor con un aroma a querer Que tiene mi corazón pa' regalarte mujer Quisiera yo ser traslucio que tu mirara a mi adentro Y viera mi corazón de bajo de un cargamento Música 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 Música